Con el cambio de semáforo epidemiológico a color amarillo, el porcentaje de aforo subió del 50 a un 70%. Sin embargo, eso no significa que se deban relajar las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. En un recorrido por el muelle principal se pudo observar cómo personal de la Capitanía de Puerto Enciguatanejo, en coordinación con policías turísticos, llevaban a cabo la supervisión al respecto. De acuerdo con la información recabada, se debe permitir solamente a siete ocupantes en cada lancha de recreo. En caso de detectar alguna embarcación que supere ese número, se le detiene y se obliga a que bajen algunos ocupantes hasta poder respetar el aforo. La idea de esta medida es evitar la concentración masiva de personas. Además, se debe exigir a los ocupantes que lleven consigo el cubrebocas y la sana distancia dentro de la embarcación, además de cuidar que se lleven a cabo las medidas sanitarias. El personal de la Capitanía vigila que en cada lancha se ofrezca el chaleco salvavidas. La Dependencia Federal y la Municipal hicieron un llamado a los Capitanes de Lancha de Recreo y sus representantes a que implementen las medidas sanitarias necesarias para evitar que suban los contagios por el coronavirus. Isaac Castillo, Meganoticias.